Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar a los amigos una vez más aquí en su programa Aroma a Negocios, un programa dedicado para el aprendizaje y el compartir experiencias desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos, con la intención de que ustedes puedan aprender mucho más acerca de la negociación y las finanzas. Hoy tenemos un programa increíble, el arte de negociar. No se aparten porque ya regresamos en Aroma a Negocios. Ya estamos aquí de regreso nuevamente, muy contentos y muy felices. Maestra Thais, ¿cómo estás hoy? Estamos muy felices porque se aproxima la lluvia. Sí, gracias a Dios que hemos estado orando. Para quienes nos ven desde otro país, quiero comentarles rapidito que aquí cerca de la sierra, aquí cerca de Montemorelos, a unos 20 kilómetros más o menos, tenemos incendios forestales desde hace más de tres semanas. Así que hemos estado pidiendo al Señor que caiga lluvia para que esto se apague y ya las personas puedan regresar a sus hogares y los animalitos tengan también un nuevo lugar donde ubicarse. Así que gracias a Dios por nuestras oraciones. Pero maestra, hoy tenemos un programazo increíble. Vamos a ver nuestras redes, ¿te parece? Nos pueden escribir al 826-114-1555. Envíenos su pregunta, hoy hablaremos de negociación, así que puede escribir cualquier duda que usted tenga. También puede escribirnos por Instagram, por Facebook y vernos en el canal de UMTV Aroma a Negocios, así como lo dice su nombre. Esperamos que pueda disfrutar de este programa. Excelente, maestra, quiero darte un dato bien sencillo para arrancar esta plática, esta conversación. ¿Sabías tú que de manera natural las personas que tienen como mayor facilidad para la negociación son las mujeres? No me extraña. Pues déjame decirte que así es, según un estudio que está por ahí. Y lo interesante es que esta parte de la negociación no es exclusiva de las mujeres. Digo, tal vez se nos dé un poquito más, pero es para todos. Y aquí es donde viene lo interesante, que podemos desarrollarlo. Y que no es nada más para el área comercial o para el área de negocio, sino que es parte fundamental de toda la vida. Pero antes de seguir avanzando, yo quisiera que compartieras con la audiencia qué es esto del proceso de negociación o a qué le llamamos negociación. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque negociar no simplemente se lleva a cabo para una organización o dos organizaciones. A veces pensamos que negociación implica solamente cuando hay un sindicato y una organización. La negociación se da para cualquier tipo de diferencias que exista de criterios y entonces la conceptualizamos como un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. Ese es el propósito final. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con una negociación? Resolver puntos de diferencia. Ganar ventajas, sea para una o para la otra parte, porque inevitablemente cuando alguien negocia quiere ganar, ¿verdad? Buscar resultados que puedan satisfacer los intereses de ambos. Puede ganar una de las partes o como dice Stephen Covey, ¿no? Ganar, ganar de ambas partes, mejorar situaciones actuales. Y por supuesto, hay un objetivo importante en la negociación que es llegar a un punto neutral en el que todos ganamos, ¿sí? Ponemos de parte y parte y todos ganamos. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, uno de los procesos de negociación más interesantes es el de Harvard y justamente lo que hace énfasis es al ganar, ganar, al evitar que haya una parte que se distribuya con mayor ventaja sobre la otra, ¿no? Entonces, y recuerdo ahorita uno de mis maestros, cuando estaba yo en la maestría, uno de mis maestros decía que el mejor proceso para contactar o hacer amigos era la negociación. Así que si usted quiere tener amigos, haga procesos de negociación. Pero, Thais, dime, ¿cuáles son estos grandes pasos o grandes elementos que no tenemos que perder de vista al momento de negociar? Comencemos con lo primero. En principio, para cualquier tipo de negociación se deben definir con precisión los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? Se debe llegar a una negociación para alcanzar acuerdos. Y entonces, para obtener estos beneficios conjuntos, debemos sumar, armonizar y superar obstáculos juntos. Cuando entras a una negociación, lo haces para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo requiere un balance, la confianza, la voluntad. Son una parte clave en la negociación. Que haya esa voluntad para negociar, que se confíe, como diría Habermas, en la acción comunicativa. Que crean ambos en lo que están haciendo, ¿verdad? Que lleven a la acción. Y, por supuesto, Yaret, el respeto recíproco, que haya equidad y un punto de arranque. Eso es lo primero. Ok. Es decir que, entonces, en este concepto de la negociación, de lo que realmente vamos a hablar es de sentarnos a dialogar. Aquí en México decimos que es generar una discusión. Es decir, no vamos a argumentar por argumentar, sino vamos a generar este intercambio de diálogo, de tus ideas, mis ideas, pero con la intención de llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y de esta manera podemos establecer que estos resultados te favorezcan a ti y me favorezcan a mí. Sí, hay un punto importantísimo, Yaret, y es que sobre la mesa nunca se pone en juego la integridad de las partes. La integridad siempre debe estar bien cuidada, la reputación personal. Cuando negociamos, nosotros cuidamos de no hacer alusiones personales, sino siempre atacar el problema y no la persona. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me gustaría reiterar otro elemento importante que es esta parte del autoconocimiento y del conocimiento de la situación. Y ahorita que mencionas esto, el autoconocimiento consiste precisamente en eso, en saber que yo me voy a ir a sentar a la mesa, pero no en calidad de una lucha con la otra persona. No es contra ti ni contra mí, sino que vamos a exponer nuestros argumentos y totalmente que necesitamos ir con esa bandera de soy importante, soy relevante y no tengo por qué pensar que lo que la otra parte va a compartir conmigo lo hace para ofenderme, lo hace para que yo me moleste, sino que estamos trabajando sobre una propuesta en conjunto de solución. Y hablas de autoconocimiento, pero también debe haber un conocimiento de la otra parte. Y en este caso debemos conocer con quién vamos a negociar, qué intereses tiene esa parte, cuáles son las inclinaciones que ellos desean, sus motivaciones. No para manipular, sino para que nosotros podamos buscar beneficios para ellos y que sintamos que todos estamos ganando. Pero nosotros debemos, en este punto, recalcar que las emociones deben estar bien controladas en los procesos de negociación, porque a veces nos dejamos llevar por las emociones. Tú decías hace un momento que las mujeres somos buenas negociando. Y es bueno que para todas aquellas damas que están viendo este programa, sepamos manejar las emociones cuando negociamos, porque eso nos dará ese equilibrio, esa equidad, esa flexibilidad para que podamos ceder en algún momento o en algún momento recoger. Claro. Y de ahí saltamos al tercer paso, maestra. Es esta parte de, porque hay que mantenernos fríos, ¿no? Entonces saltamos al tercer paso, esta parte de desarrollar la estrategia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ya tenemos un plan, ¿verdad? Ya sabemos qué queremos hacer y basados en ese sentido común de lo que requiere el proceso de negociación. Tenemos que recopilar la información que sea útil y necesaria para poder negociar, revisar, que no nos quede nada por fuera, Yaret. El plan es que no nos quede absolutamente nada por fuera y vamos a desarrollar un plan estratégico que al mismo tiempo va a tener diferentes planes tácticos y, por supuesto, como negociadores, tener un programa para establecer los tiempos en que se va a negociar. Y aquí lo importante, perdóname, es esta parte de no evadir, ¿no? Sino de llegar con toda la información que ya recopilaste y no salirte por la tangente. Sí, la negociación requiere resistencia. Creo que sí. Debemos resistir, debemos buscar el bien común, debemos buscar el ganar-ganar. De eso vamos a estar hablando en nuestro programa a lo largo de la tarde de hoy. Esperamos que usted continúe en sintonía de este su programa Aroma Negocios. Vamos a una pausa y ya regresamos.